Nunca imaginé que fuera tan listo como para averiguar que los simbiontes eran vulnerables al sonido Y por supuesto, eso me incluiría a mí si usase mi propio simbionte ¿Cómo iba a resistir ese sonido? ¿Qué pasa aquí? Tendí una pequeña trampa para las abandijas asquerosas Cuando vienen a por los fieles hago sonar la campana Los atonta y así puedo hacerlos picadillo Tenemos que sacar a esta gente de aquí Quizá juntos podríamos tocar la campana y acabar con simbiontes suficientes para despejar una zona de aterrizaje Prueba a tocar la campana Muy bien Vamos a machacarlos, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar con la campana ¡Suscríbete! ¡Se acercan más sabanditos asquerosos! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué detalles dan-losejiedad! ¡Suscríbete! ¡Por estocemberán los caillos que han Indiana! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Te mataré por esto! Lobet no está a salvo. Regresa aquí y recógelo.